Inés Sainz quiere irse a ESPN, pero José Ranola traga. Ni duda cabe que los dos últimos años para la conductora deportiva Inés Sainz no han sido los mejores para su carrera, y relegada en TV Azteca, ella ha empezado a buscar nuevas oportunidades fuera de la empresa que la vio nacer. Y es que si hace unos años Inés Sainz era considerada como la presentadora con más arrastre en TV Azteca, al día de hoy sus participaciones a cuadro han sido cada vez más escasas y hasta objeto de burla ha sido porque fue ignorada y menospreciada en los eventos en los que se ha presentado. Si bien Inés Sainz tuvo la oportunidad de dejar TV Azteca cuando sus índices de popularidad se encontraban en lo más alto, justo como le sucedió en 2011 cuando Televisa se la quería llevar a como dirá lugar a conducir un programa, ya con sus bonos hasta el suelo, la empresa de San Ángel ya no ha mostrado ningún interés en ella. Las mismas puertas se le han cerrado ahora en imagen televisión cuando hace unos meses atrás se filtró que Inés Sainz está vetada de ese consorcio, debido a que ni más ni menos demandó al dueño de la televisora en su intento por hacerse del equipo de los gallos blancos del Querétaro. Olvidada en TV Azteca y sin ninguna oportunidad en las televisoras de señal abierta, Inés Sainz ha entablado pláticas con gente de la cadena deportiva ESPN con el fin de explorar la posibilidad de que se integre a su equipo de analistas permanentes y donde se sabe que la rubia conductora tiene su sueño dorado en ese espacio por el prestigio y proyección que le representaría para su carrera. Aunque Inés Sainz es la primera interesada en poder colaborar en ESPN, el que no la soporta es su antiguo jefe José Ramón Fernández, quien en el pasado la calificó solo como una cara bonita sin conocimiento a alguno de los deportes, mientras que ella le ha revirado al gruñón analista que es un misógino, que la agarraba de su burla y que hizo todo lo posible por bloquearle el camino de su carrera cuando ambos coincidieron en TV Azteca. Sintiéndose el amo y señor de ESPN, se sabe que José Ramón pone el grito en el cielo cuando sale a colación el tema y cascarrabias como es él, no deja de quejarse de que la cadena ya comienza a parecerse una agencia de modelos y no a un canal deportivo con alto nivel de análisis. Ante esa resistencia, Inés Sainz está consciente de que mientras José Ramón esté en ESPN, ella difícilmente podrá unirse a las filas de ese canal, independientemente de que su imagen acarrea muchos patrocinadores, mismos que ninguna televisora al día de hoy se puede dar el lujo de despreciar. Para evitar más conflictos de los necesarios, Inés Sainz está resignada a seguir siendo desplazada en TV Azteca y, si acaso, seguir fungiendo como una edecan de primera clase para la televisora cuando le sea requerida y esperar a que finalmente su antiguo jefe deje de existir o se retire de la empresa a la cual siempre ha querido pertenecer. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.